Y lo que es noticia hoy es la reunión de la FDA para aprobar o no la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Una decisión que desde hace días se espera que sea afirmativa. Pasamos contigo, Diego Arias, que estás con lo último. Antonio, tras estar reunidos durante todo el día, el Comité de Expertos Independientes votó 17 contra 4 a favor de que la FDA apruebe de emergencia la vacuna de Pfizer. Los expertos dijeron que los beneficios sobrepasan los riesgos. Ahora bien, la FDA no tiene que seguir esta recomendación, pero históricamente así lo hace. Se espera que la aprobación formal ocurra este domingo. La vacuna del coronavirus de Pfizer sería la primera en ser aprobada en los Estados Unidos. Como en los estudios clínicos no se han reportado efectos secundarios adversos, es muy probable que el panel de expertos le recomiende a la FDA aprobarla. De ser así, en menos de 24 horas, la agencia otorgaría oficialmente su autorización, el punto de partida de una compleja red de distribución. Los militares a cargo de la operación dicen la distribución comenzaría en 24 horas, cuando la FDA otorgue la aprobación oficial. El gobierno trabajará en conjunto con las empresas privadas FedEx y UPS. Ambas compañías están dividiendo el país para repartir las vacunas. FedEx estaría a cargo del oeste y UPS a cargo del este. Todos los paquetes serán rastreados por GPS. Lo más crítico, mantener los paquetes en frío ártico. Las ventas de hielo seco están disparadas en todo el país, ya que es una opción más económica para mantener la vacuna a la temperatura adecuada, comparado con los costosos congeladores especiales. Farmacias como CVS y Walgreens también están autorizadas para administrar la vacuna. Los primeros en recibirla serán los trabajadores de la salud y las personas de la tercera edad que vivan en asilos. Además de su compleja distribución, las autoridades se enfrentan al escepticismo de muchos. Según la última encuesta de la Universidad de Cunipiac, el 41% de los estadounidenses han dicho que quieren esperar un par de meses antes de ponerse la vacuna. El comisionado de la FDA asegura que el escepticismo del público le preocupa, porque para volver a la normalidad, el país tiene que llegar a un nivel de inmunidad de rebaño. Y eso solo se lograría si el 75 al 85% de la población se pone la vacuna o tiene los anticuerpos. Esto, según los expertos. Bueno, el problema es que, según esa misma encuesta, el 61% de los estadounidenses estarían dispuestos a ponerse la vacuna. Ese es un número inferior de los que se necesitan para lograr alcanzar la inmunidad de rebaño. Antonio. Gracias, Diego. Y les adelantamos que en cuestión de unos minutos nos acompañará aquí en Al Rojo Vivo desde Nueva York el doctor Mauricio González, que sería una de las primeras personas en recibir la vacuna de Pfizer. Como consecuencia de todo esto, hoy les preguntamos a ustedes, nuestros televidentes, en las redes sociales si se pondrán la vacuna que aprobará el gobierno de Estados Unidos. He aquí los resultados que no dejan lugar a dudas. La mayoría de quienes participan en nuestra encuesta optan por él. Sí, es casi el 62%. Sin embargo, fíjense ustedes que ahí ven que el 38,2% se negaría a ello. Gracias. 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 Gracias.